Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Caizo, hoy 8 de septiembre del 2021, vengo a contarles realmente qué fue lo que pasó ayer con el incidente con el motociclista. Yo me encontraba en Tocancipá, saliendo de Tocancipá, y había un pequeño trancón, él iba delante mío, dieron vía, yo pito, y él se asusta, no sé, se baja, me trata mal y me rompe el espejo del carro. Cuando me rompe el espejo, pues yo me bajo, pues para hacer el reclamo, y él me recibe con un golpe en la cara, me pega un puño en la cara, y yo en ese momento quedé como en shock, él coge su moto y se baja. Yo me subo a la boqueta, y arranco mi camino, sigo mi camino, y él más adelante me estaba esperando, y me hacía señas para que yo parara, y pues yo cometí el error de parar. Cuando yo paro, él me desafía, y pues cometí el error, estaba nervioso, tenía rabia en el momento, y pues ya alegamos otro momento, él me empujó, y eso fue cuando él comenzó a grabar, y ya el video que sale ahí con ustedes, pero el video no está completo, y yo le pido al señor de la moto que por favor suba el video completo, desde el primer momento que me dio. Igualmente le pido disculpas por mi mal acto de haber hecho lo que hice, no tiene justificación con lo anterior. Yo cometí un error, le pido disculpas a él, y le pido disculpas a toda la comunidad en general, y espero que esto acabe, porque he recibido muchas, muchas ofensas, me han amenazado, a mi familia, a mí, que me van a pegar, que me van a hacer mil cosas, y la verdad yo tengo miedo de que me pase algo, o alguien de mi familia. Igualmente, pues digo que por favor me disculpen todos por mi mal acto, y pues que todo esto se pueda solucionar muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!